La derecha ganó nuevamente las calles El poder económico también se viene manifestando Esta oposición derechista que se embandera detrás de un programa anticuarentena Volvió, como te decía, esta semana a las calles, el pasado lunes Ratificando de algún modo su estrechez de miras Que uno puede observar en los mensajes, en los carteles que porta esta gente Y que tratan de ofrecerla como sustento de un proyecto de país Que tenemos que aclarar, realmente caben unos pocos La respuesta que llega de quienes apoyan al gobierno nacional Intenta explicar, por un lado, los objetivos de fondo De este grupo de tareas anticuarentena Resaltando su impacto negativo De este tipo de disposiciones en la vida de los propios trabajadores Y por otro lado, al momento de posicionar el qué hacer No dejan mucha opción para algo diferente a lo que ya viene realizando El Frente de Todos en el Poder y las conducciones sindicales Voy a tomar hoy el caso del análisis que hace el periodista y economista Alfredo Zayat, quien en su columna del domingo pasado En Página 12, buscando cuestionar los objetivos de esta militancia anticuarentena Definió una suerte de tres sentencias Que durante los últimos cinco meses se han podido verificar según él En primer lugar, y de manera sintética Existe un periodismo de guerra Segundo, que la cuarentena se transformó en un espacio de disputa política Y tercero, que los trabajadores son esenciales para mover la economía Comencemos por esto último, dado que Sin los trabajadores, en sus puestos de trabajo El capital, bajo la forma de materias primas, insumos, máquinas No puede cobrar vida, puesto que falta el actor central Capaz de ponerlo en movimiento y generar el círculo de negocios Que todo empresario ansía Recordemos también que, como explica Marx en El Capital Solo la presencia del trabajador en el proceso productivo Permite la creación de valor Y a su vez, crear un valor adicional Al que recibe el trabajador bajo la forma de salario O sea, el trabajador en el proceso productivo Crea un valor adicional Del cual deriva, finalmente, la ganancia capitalista Como contracara de una parte de la jornada laboral de trabajo No pagada por el empresario Considerando la lógica del capital Zayat se concentra en estudiar dos casos Que podemos considerar testigos En cómo actúa el poder económico en pandemia El primero es el grupo Techin El cual, recordemos, su titular Pablo Roca No bien comenzó la cuarentena Dejó en la calle a 1450 operarios Que tenían un contrato de la UOCRA Aquí la paralización de la actividad La decidió directamente el dueño de la empresa Y llama la atención que este accionar de Techin No sea mencionado por Zayat Quien, en cambio, sostiene que el gobierno Se mantuvo firme en su plan de cuarentena Pese a la presión del principal empresario del país Vale, entonces, recordar también Que el Ministerio de Trabajo de Nación Terminó avalando los despidos del grupo Techin Y, posteriormente, el ANSES Convalidó la entrega del programa de asistencia A la producción y al tabaco Y el trabajo, los famosos ATP A este mismo grupo económico Por último, hace poco El ministro Culfas Le acaba de garantizar Unos 18 mil millones de pesos En subsidios atrasados A las empresas productoras de gas Entre las cuales Techin Es una de sus mayores beneficiarias Nos preguntamos, entonces Si había que dejar pasar los despidos en Techin Si no debería estar el trabajo y la salud Por delante de los negocios El segundo caso testigo es el grupo Ledesma A quien el periodista Zayat Lo denuncia por desaprensión frente a los trabajadores Sin duda, se trata de una empresa Que tiene la mayor cantidad de obreros Con COVID fallecidos del país Lamentablemente, ya son 11 El grupo con cerca de 7 mil trabajadores Recordemos que produce azúcar, papel, jugos Y cítricos, entre otros productos En la mayor planta que posee Ubicada en Libertador General San Martín Y nunca ha detenido sus actividades Desde que comenzó la cuarentena Y siquiera cuando los contagios Ya alcanzan a 343 trabajadores Y ni hablar de paralizar las operaciones Con el creciente número de fallecidos Zayat da cuenta que hubo denuncias Por parte del sindicato azucarero Frente a los ministerios de trabajo De nación y provincia Pero, sin embargo, no menciona Que ninguno de ellos no intervino Hasta ahora a favor de los trabajadores Incluso la empresa pudo justificar Apenas iniciada la cuarentena Su negativa a otorgar licencias A los mayores de 60 años Dada las ambigüedades De la resolución 2020-207 Del Ministerio de Trabajo y Producción De Nación Que considera a todos los trabajadores Sin distinción de edad Como esenciales O sea, incluye también A los mayores de 60 años Que otra resolución excluye ¿Por qué el Ministerio, entonces De Trabajo de Nación y de Provincia Dejan a Ledesma hacer lo que quiere? No hay explicaciones hasta el momento Pero, si uno tiene que buscar explicaciones En periodistas como Zayad En esta lógica imparable del capital Por lo general, este sector Que termina defendiendo al gobierno nacional Reconoce que En los últimos dos meses Igual aparecieron fisuras En esta política Por la persistencia de campaña anticuarentena Y la debilidad relativa Para contrarrestarla, dice Zayad Sin mucha explicación Resulta llamativo También el origen de esta supuesta Debilidad del gobierno Nos preguntamos si, acaso El Frente de Todos No cuenta con un amplio apoyo popular Desde que ganó la presidencia Algunos dicen que, hoy por hoy Fernández mide al menos Entre un 60-70% de aprobación ¿Por qué también Si el gobierno dispone Del apoyo de la CGT Y la CTA La mayoría de los movimientos sociales ¿Por qué no se pone en movimiento La fuerza de la clase trabajadora Para defender su salud Y condiciones de vida? La respuesta A estas preguntas Que por lo general Ensayan los defensores del gobierno Y de los gobiernos Se ubica en el terreno De una trillada frase No da la relación de fuerza Pero en este momento Esta respuesta No puede ser menos Que una suerte De desconocimiento Intencionado De cómo esta fuerza De la clase trabajadora Es utilizada En realidad En su contrario En paralizar A las y los trabajadores Mientras Como decía al principio La derecha sale a las calles Además Este dejar hacer Al poder económico Por parte de los gobiernos Otro tanto Se aplica Para las conducciones sindicales Tiene sus consecuencias Sobre la salud De los trabajadores Que siguen poniendo el cuerpo En las empresas Pero también Las señales Que da el presidente Cuando los convoca A los grandes empresarios A sacarse una foto El 9 de julio Marcan la cancha Para un lado Por último La cuestión de fondo Está en que No solamente es un tema De los gobiernos Sino que el propio estado En esta sociedad También termina siendo esencial Para que los grandes empresarios Puedan tener garantías De su propiedad privada O sea De esta capacidad Para explotar La fuerza de trabajo a diario Esta última Cuestión Debería ser Otra sentencia Que como decía Sayat Al principio De su reflexión A ser incorporada Por último Como parte De la editorial Del día de hoy Si realmente Como decimos La vida De las y los trabajadores Importan No se puede asumir Un rol de observador De como el gobierno Y las direcciones sindicales Se flexibilizan Frente a los grandes empresarios Que ponen riesgo La salud de los trabajadores Suspenden Y despiden Por el contrario Se necesita desplegar Una batalla militante Política Ideológica Que permita La organización De la clase trabajadora Los ocupados Los desocupados En forma independiente Y comenzar a construir Una relación de fuerzas Que permita Paralizar La voracidad Del capital E imponer El conjunto De reivindicaciones De los trabajadores Recordemos Que se trata De nuestras vidas O de sus ganancias De las vidas De las vidas De las vidas